...y los estudiantes de Buenos Aires estuvo muy cerca de convertir no terminaban de sacarla nunca los defensores del Deportivo Merlo y Solchaga aprovechó, le pegó débil y la pelota pegó en el palo lateral desde la izquierda que va a ser David Ponce para el equipo del Beto Pascuti que gana 1 a 0 todos ponen, le queda a Solchaga Pablo le dio desde ahí, ¡goooool! ¡goooool! ¡goooool de All Boys! si sacate la camiseta, gritalo Solchaga ¡golazo! de Pablo Solchaga para que All Boys a los 40 gane 2 a 0 una joyita de Solchaga José dicen que no hay 2 sin 3 había tenido 2 el ex Talleres y se había perdido la posibilidad de convertir acá le pegó desde 35 metros lo vio al arquero adelantado de volea bombeado ¡golazo! el del equipo de Pascuti y con esta perlita el conjunto de Floresta sella el resultado me animo a decir que es el gol para el abecediario de la semana fantástico fue lo de Solchaga que ahora choca muy duro con Roa, Sabino se acerca me parece que hubo un planchazo terrible de Miguel Mendoza sobre Pablo Solchaga sí Mendoza además protesta ahí está la de Roa ¡uy! ¡qué duro! está terrible en la zona baja fue la plancha de Mendoza y es para expulsión directa sí ahí se va ¡qué duro! ¡qué duro! ¡qué duro! ¡qué duro! ¡qué duro! ¡qué duro! ¡qué duro!